PoderHacer es el primer coloquio internacional de la Ciudad de México para pensar las ciudades creativas. Es un espacio de encuentro entre agentes creativos, servidores públicos, miembros de la academia, en realidad cualquier ciudadano interesado en el poder de la creatividad como motor transformador de las ciudades. Yo creo que la Ciudad de México históricamente es uno de los ombligos y centros creativos del mundo. ¿Qué sucede si empezamos a pensar colectivamente cuál es el rol de las universidades, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de sociedad civil, de las empresas, etc., y realmente tejer una visión de ciudad y estrategias que tomen en cuenta tanto todo lo que ya existe, todo ese capital creativo, todo ese talento que tenemos en la Ciudad de México, pero también los huecos o las conversaciones que nos están dando o lo que está faltando para poder llevar esta conversación al siguiente nivel. Lo que este coloquio internacional sobre las industrias creativas nos permitirá es poder sentar las bases sobre cómo es el sentir de los habitantes de la Ciudad de México ante la posibilidad de convertir esta ciudad en una ciudad creativa. La Ciudad de México La Ciudad de México